Bueno, pero lo que no es una tontería es la canción que ha lanzado Marco Zunino con... José Val. Con José Val. José Val. Pero no también que vive en Miami. En Miami y que se titula Ser Diferente. Veámosla. Uno que despierto pueda realizar Cuando voy a encontrar La forma de encajar Sin tener que vender Inocencia, sueños, mi forma de pensar La vida no es Lo que yo imaginé Me cerré en mil esquemas, borré en mis ideas Y a todo tu gusto me supe Y haré mentiras de que Yo a mi alma creer Sé que nadie recibe lo que se merece Y la vida no es más que un constante luchar Ser diferente con la gente Que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que con tu oscura te cansamos de luchar Y que sientes que entre un beso y un sueño De nubes a sueño la vida se va La canción se llama Ser Diferente. Un aplauso para Marco, por favor. Bueno, la canción está sonando muy bien Está sonando muy bien La pudimos meter a radio Está sonando en Estudio 92 Si les gusta pídanla o métanse a la página web Eso nos ayuda un montón Y también está sonando en Viva Y nada, nada El apoyo a Estudio 92 ha sido genial A mí me parece que está buenísima La letra está buena Y el ritmo es pegajoso, es rompedor Pero no es tu disco, ¿verdad? No, no es mi disco Esa canción la compuse en Los Ángeles Y cuando fue a Miami Bueno, me quedé en el depa de José Y José la sacó en guitarra Y le hizo algunos cambios en la música Por eso compartimos la autoría Y tenemos algunos temas Bueno, tengo yo algunos temas Y José me llamó y me dijo Quiero cantar esta canción en mi CD Quiero cantarla contigo Y el disco es de José El disco es de José Se llama Yo te prometo Está de venta Si quieren tener la canción O en iTunes también pueden bajar la canción Ok ¿Y a ti no te gustaría sacar tu propio disco? Es una especie de prueba O sea, José es un poco el que me ha impulsado A componerme, he impulsado a hacer esto Me parece que cantas y bailas increíblemente Eres un gran artista Tienes que sacar tu disco Te lo agradezco muchísimo Te lo agradezco muchísimo Y es un poco la idea Ahora necesito auspiciadores Así que ya saben Si quieren llamarme Darme plata para que no se viva El mejor auspiciador Ya lo tienes Que es el público No, si hubo La respuesta del público ha sido muy linda Bueno, ese es el disco de José Ese es el disco de José Ese es Mamanchura 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 Este es el disco de José Yo te prometo José Val Y la canción es la diferente Que es la tercera del CD Pero tiene muy buenos temas ahí también Debería decir Yo te prometo Darte la parte de las regalías Que te tocan, ¿no? No, esa parte Claro, porque ¿cómo le vas a regalarte? No, pero él le ha sacado Él pagó todo Él pagó todo Él pagó todo La música y todo El video si lo hicimos entre los dos Me parece súper talentoso Un peruano que vive en Miami Vive en Miami, sí Yo te prometo Bueno, busquen el disco Y sobre todo Vayamos No digo vayan Porque me incluyo Jimena Vayamos a ver Cabaret Que es una gran Es un gran musical Y ya está ELA Gracias.